S-s-s-s-salserito me expresionante Una música chingona Una música chingona El máximo poder auditivo S-s-s-salserito me expresionante Una música chingona Eres más de lo que esperas Si estos ojos no me miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan Siento que me muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llena con tu miel a ver Sos estos labios que te esperan Ansiosos de besos Si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Pura música chingona Pura música chingona S-s-s-s-salserito me expresionante El matrimonio El matrimonio Pura música chingona Pura música chingona Ahora que ya te animaste a ver puros Tú en el espejo que no debía amarte Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú Pura música chingona 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 Pura música chingona